Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de algunos de los errores más comunes que hacemos los padres cuando empezamos con la alimentación complementaria. El momento de la alimentación complementaria, de comenzar con ese cambio de dieta en los bebés suele ser un momento de grandísimos nervios en la mayoría de los padres. Los primeros nervios empiezan ya cuando se acercan esos cuatro meses de edad porque a veces se puede tener la duda de si comenzar o no comenzar, ver cómo se adapta esa lactancia materna. Si se pasa de la lactancia materna a los biberones, que puede ser un cambio previo dependiendo de la disponibilidad que pueda tener la madre para seguir ofreciendo esa lactancia materna y cómo comenzar con esa introducción de los alimentos. Si utilizar purés, si utilizar sólidos, quién le va a dar la comida, qué responsabilidad va a tener esa persona a la hora de alimentar al bebé porque esto es algo que hay que tener en cuenta. Un bebé alimentado, por ejemplo, siguiendo el método Baby Let Weaning, debe tener una vigilancia extrema cuando se le ofrecen los alimentos por el riesgo de atragantamiento y hay que saber cómo reaccionar en el caso de que se produzca ese atragantamiento que es un riesgo que está siempre presente. Por lo tanto, a veces, si los padres no están presentes, trasladar esa responsabilidad a familiares, abuelos, a cuidadores, bueno, pues a veces puede ser un riesgo importante para la seguridad y hay padres que tienen que valorar si ese tipo de dieta solo se realiza cuando están ellos presentes y se mezclan, se combinan ambos tipos de alimentación. Pero bueno, vamos a hablar de errores y en este caso eso no sería un error, son pensamientos, que hay decisiones que hay que ir tomando a medida que el bebé crece. Pero sí que hay errores comunes, independientemente del tipo de alimentación que vayamos a utilizar para introducir esa alimentación complementaria. Y el primero es tener unas expectativas altísimas del éxito el primer día. Es casi imposible que el primer día que le ofrecemos al bebé un alimento diferente a la leche, se lo coma. Es muy probable que todo lo que le ofrezcamos acabe en el suelo o en el babero o en la ropa o incluso en nuestra ropa porque no se escupa. Quiero decir que a veces pensamos que desde el primer día vamos a tener éxito. Ojo, mira que bien, porque le voy a dar un trozo de fruta, le va a encantar o le voy a dar un poco de papilla de frutas y se la va a comer toda. Y ya preparo menos biberones o depende menos del pecho. Segundo error, pensar que la lactancia desaparece. Al contrario, lo que irá es equilibrándose un alimento con el otro. Pasamos de todo lactancia a paulatinamente a medida que aumenta el consumo de alimentos ir disminuyendo. Se mantendrán durante mucho tiempo porque el consumo de leche o de otros lácteos se va a mantener en el tiempo a lo largo de toda la etapa infantil. Por lo tanto, nunca va a desaparecer. Pero inicialmente la alimentación complementaria es un complemento de la lactancia. No al contrario, no es un cambio de dieta que complemento con la lactancia. Eso llegará con el tiempo. Pero ese no es el primer objetivo de la alimentación complementaria. Otro de los errores más frecuentes es ofrecer demasiada cantidad de comida que puede ir un poco relacionado a esa intención de sustituir una comida, la leche, por el alimento real. En ese caso, nos llevaríamos siempre el chasco de que sobra, hay que tirar, lo guardo, lo tiro, lo dejo. No guardéis los restos o las sobras de las comidas de los niños. Primero porque llevan mucho tiempo al aire porque tardan en comer. Muchas veces pueden estar babeados. Esa cuchara ha podido entrar, salir. Hemos podido dejar trozos que han pasado por la boca y han vuelto a salir. Es decir, todo lo que sirvamos va a ir a la basura posteriormente. Con lo cual, no sirváis demasiada comida porque los niños no necesitan tanta cantidad. A veces estamos tentados de pensar, es decir, yo le pongo mucho y a comer algo. Si le pongo más, tiene más donde elegir y más donde tirar también. Y al final, eso tampoco es algo que nos guste mucho a los padres y nos suele poner bastante nerviosos. En siguiente lugar, otro error muy frecuente es decir, uff, esto lo ha gustado. Lo ha comido bien, lo repito. Y le pongo toda la semana lo mismo. Es un error porque realmente esa época de alimentación complementaria consiste en la introducción progresiva de nuevos alimentos. Si yo preparo una cazuela de puré igual para toda la semana de nuevos alimentos, nada. Se lo comerá muy bien, pero se pasa toda la semana comiendo exactamente lo mismo. Y por lo tanto, no mejoro en esa variedad de alimentos que puedo ir introduciendo de manera progresiva. Así que hay también comodidad, pero no nos sirve como educación nutricional. A veces nos gustaría que los niños comiesen más rápido, a mayor velocidad o que probasen con mayor facilidad los alimentos o que se terminasen todo el plato. Pero eso no ocurre así, con lo cual es inútil pegarse golpes contra la pared. Con el tema de las cantidades de comida o del ritmo al cual se van introduciendo los nuevos alimentos. Aquí el bebé es el que manda y nosotros somos secundarios. Por lo tanto, vamos a tener suficiente paciencia para ir introduciendo esos alimentos, como os digo, de manera progresiva. El siguiente error, y este es muy, muy habitual, es intentar forzar a los niños a comer. Una, introduciéndoles a la fuerza la cucharilla. ¿Es que no ha comido nada? Bueno, yo hay veces que tampoco tengo tanta hambre como otras y como menos. Lo que pasa es que yo lo sé de antemano, soy yo la que me preparo la comida y me puedo poner un plato más pequeño. El niño no lo sabe, no lo sabe decir y hasta que no cierra la boca no sabemos que no quiere comer más. Por lo tanto, hacemos caso de las señales de regulación de los niños, que rara vez podrían ser por capricho. Es decir, que puede ocurrir en alguna ocasión que hayamos preparado un alimento que no le gusta y que lo rechace. Pero no es lo más habitual. Lo más habitual suele ser que cierran la boca cuando ya no tienen hambre. Pasamos a la leche que iría detrás. Si se toma la leche, perfecto. Si no se la toma, es que definitivamente ya había comido suficiente. Y esa leche pasará a una toma posterior. No la misma, sino que tenemos que volver a prepararla. Ahí siempre estamos con eso de que preparo y tiro. Por eso os digo que muchas veces cometemos el error de forzar a comer lo que ya hemos preparado. O utilizamos lo que se llaman elementos distractores. Como por ejemplo pantallas, juegos, juguetes, cuentos, lo que se os ocurra. Para que el niño abra la boca de manera como si fuese una inercia. Abro la boca, pues la tengo que abrir porque estoy distraído. Y evitamos que detecte o que haga caso a sus propias señales de saciedad. Y eso es algo que lo estropeamos para siempre, podríamos decir. Es decir, un niño que no es capaz de regular su hambre. Es decir, cuando tiene que parar de comer y que abre la boca, abre la boca, abre la boca, abre la boca. Porque está entretenido, que ocurre que de mayor tampoco va a saber centrarse en lo que está haciendo. Es decir, prestar atención a la comida y detectar las señales de saciedad. También es un error frecuente acomodarnos. ¿Esto qué quiere decir? Utilizar versiones de los alimentos que nos resultan más cómodas para darles a los niños porque nos cuesta menos. Por ejemplo, alargar excesivamente la utilización de los purés en lugar de las verduras, cambiar la fruta por yogures, sustituir por ejemplo la fruta por zumos, utilizar alimentos dulces como por ejemplo las galletas en lugar de otros formatos de cereales. Es decir, comodidades que utilizamos a veces los padres para despreocuparnos un poquito. No sé, sé que esto me va a dar poco trabajo, pues ya está. Hoy lo hago que estoy muy cansado. Ya, pero si estoy muy cansado, se repite a diario como suele ser habitual, que todos tenemos trabajo, actividades que tenemos que hacer en casa, la limpieza, la compra, la comida, tal. Y qué pasa, que el bebé o el niño en este caso pasa a un segundo plano en sus necesidades nutricionales y lo que queremos es que nos dé menos trabajo y menos quebraderos de cabeza. Pues en ese caso yo os recomiendo que os lo toméis con paciencia, con calma, porque él tiene también sus requerimientos y tiene que aprender a comer de manera adecuada. Y es un periodo importantísimo ese de la introducción de la alimentación complementaria. No solo por lo que ingiere en ese momento, sino por lo que aprende y que puede mantener a futuro. Así que espero que el vídeo os haya gustado y por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!